Vamos lobos, pero vamos a ganar Es un sentimiento, no puedo parar Vamos lobos, pero vamos a ganar Es un sentimiento, no puedo parar Dale, oh, dale, dale, oh, dale, oh, campeón La vuelta vamos a dar, la dos se va a festejar Dale, oh, dale, dale, oh, dale, oh, campeón La vuelta vamos a dar, la dos se va a festejar Vamos los bosteros, vamos a ganar, es un sentimiento, no puedo parar. Vamos los bosteros, vamos a ganar, es un sentimiento, no puedo parar. Dale oh, dale, dale oh, campeón, la vuelta vamos a dar, la dos se va a festejar. Dale oh, dale, dale oh, campeón, la vuelta vamos a dar, la dos se va a festejar. Ven chico te vengo a ver, porque de vos me enamoré, azul y oro es mi pasión, los llevo en el corazón. Ven chico te vengo a ver, porque de vos me enamoré, azul y oro es mi pasión, los llevo en el corazón. Vamos los bosteros, vamos a ganar, es un sentimiento, no puedo parar. Vamos los bosteros, vamos a ganar, es un sentimiento, no puedo parar. Vamos los bosteros, vamos a ganar, es un sentimiento, no puedo parar. Vamos los bosteros, vamos a ganar, es un sentimiento, no puedo parar, es un sentimiento , lo heblo en el corazón .